Petropar incursionará desde la próxima semana en el rubro del gas licuado de petróleo, que busca presionar al sector privado para que baje sus precios. Cada garrafa de 10 kilos costará 50.000 guaraníes, siendo esto 20.000 guaraníes menos que lo actual. Las tarifas a menor costo serán puestas en nueve estaciones del emblema del área central y una del interior del país. La lista de las estaciones será facilitada la próxima semana. El presidente de Petropar, Edi Jara, junto con el presidente de la República, Horacio Cartes, participaron en el acto simbólico en donde la petrolera estatal recibió este jueves la primera carga de gas proveniente de Bolivia. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.